Música Mi mamá fue la primera que inició a vender camarón seco cuando las camaroneras llegaron aquí a Laquileserdán hace ya 38 años Miren que chulada, es una chulada de camarón Limpio, bien sequecito, hay que llevarlo bien seco si lo lleva afuera Este para los taquitos dorados es el ideal Se le pone unos 5 camaroncitos al taco y con la cabeza se hace el consomé con su lechuga, su cebolla, su zanahoria y una calidad Tenemos tamaños más grandes pero a veces el precio se va muy elevado y pues hay que estar a la economía de la gente Este camarón ya con su chilito y limón es para disfrutar No ocupas más Lo que puedes hacer es un paté de camarón seco muy rico Un cevichito de camarón, los taquitos dorados, las tortas de camarón Unas empanadas de camarón seco El caldo gallego lleva sus camarones secos Su verdura, mmm, es un paladar Machaca de camarón también muy rica Ahí le tenemos la variedad de platillos que puede preparar con el camarón seco porque mucha gente solamente piensa que es para botanear Estamos ubicados en Laquileserdán en la cuadra de las camaroneras más bien conocida como las changueras Es la mejor parte donde pueden encontrar camarón seco aquí con Doña Flavia Aquí vengan y yo los enseño a preparar y les doy sus recetas especiales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!